Policías de Guadalajara detuvieron en operativo conjunto con elementos del ejército mexicano a un hombre que presuntamente hacía disparos en la colonia José Clemente Orozco y le aseguraron un arma larga y un chaleco antibalas. El arresto se realizó en la calle 16 a la altura de la calle 19. El detenido dijo llamarse Manuel Alejandro N., de 28 años, y le fue asegurado un fusil calibre .223 con cuatro tiros útiles y en el lugar encontraron alrededor de 60 cartuchos percutidos.